La oruga transforma, su olor en calor. Pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis, esa oruga se convierte en una mariposa. Y llega el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar libre con todos sus colores, como lo estoy haciendo hoy, yo. Esta canción la compuse pensando en mi propia vida. Porque el amor conoció a todos ustedes en el escenario. Mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformando, su olor en calor. Mariposa de barrio, que vuela del aplauso. Porque fue donde encontró, verdadero amor. Mariposa de barrio, que vuela de barrio, que vuela de barrio.